Junta al Gobierno del día 14 de octubre de 2013. Bien, los primeros puntos de medida a partir del acta son expedientes de regularización. Las que se llevan quedando... La novedad es la licencia de obras para ampliación de la área de la biología en la Fundación Hospital de Cabal. Luego, liquidación del portazo de la Majora de Camilo Durables. Salió a contratación para las actividades promocionales del comercio y se presentaron dos de otras empresas, pero no tenía ninguna titulidad de los requisitos o de las normas y que no tenía en total que se ha tenido que declarar el desierto o que no tenía que ser capaz de hacerse cargo de ese programa. Bien, la ejecución del bachón de caminos rurales se devuelve a la garantía. Y, bueno, dos noticias importantes que son distintos contratos. Primero, la aplicación del contrato de la reforma de puestos en el mercado de abastos para la oficina de turismo. Bien, sabéis que el proyecto, si no lo digo, está redactado por Jesús Giralías. Fundamentalmente es la reforma del mercado de abastos y la ejecución de la nueva oficina de turismo. Es el afán del equipo de gobierno por llevar servicios al casco antiguo, modernizarlo, intentar que la gente acuda, que se llevara consigo una revitalización del casco antiguo. Y esta apuesta es importante porque, desgraciadamente, entre comillas, la oficina de turismo estaba muy escondida y creo que la oficina de turismo tiene que estar en un sitio por donde pase todo el mundo. Y todos los turistas que vienen a que hablan, evidentemente, pasan por el raso, etc. Y por eso hemos querido llevarla allí. Entre las actuaciones previstas destacan la pintura del interior del edificio, de las ventanas exteriores, reparación de la cubierta, una nueva iluminación, tanto interior como exterior. Interiormente se ponen unas rampas de mucho diseño y, sobre todo, también exteriormente, un nuevo acceso con rampa para facilitar el acceso a los milionarios. Evidentemente, también el acondicionamiento de la oficina municipal de turismo, situada actualmente en la calle Enjero-Oliván. Entonces, la nueva entrada, el mercado, o sea, la nueva oficina va a tener 63,97 metros cuadrados y un sótano de 58,00 metros cuadrados. Tendrá una zona de atención al público, otra zona de reuniones, una zona de trabajo y un almacén. Y, evidentemente, la oficina tendrá una puerta independiente del mercado municipal de abasto. El presupuesto de adjudicación no ha sido de 248,997 euros, mientras que el presupuesto de adjudicación era de 331,997 euros. Tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Se presentaron 19 empresas y la fecha de las obras será a finales de noviembre. Se ha adjudicado a construcciones y obras de Vitorino Vicente por el importe de 248,000, que os he dicho. Es una empresa de Castejón, creo, y que ha hecho obras muy importantes por toda la provincia de Roja, por Navarra, etc. Bien, la otra adjudicación importante es un contrato mixto. El contrato mixto quiere decir que contratamos la relación del proyecto y la realización de las obras. Se ha adjudicado a CCR, que es un Construcciones Privano, por un importe de 224,006,71 euros. Los objetivos fundamentales de esta obra, o de estas actuaciones, primero, reducir el riesgo de reventones en la calle, como el que sucedió en mayo de este año. Aumentar las posibilidades de abastecimiento, reducir la zona de excepción en caso de cortes de agua, al independizar cada lado de la calle y seguir existiendo además una conducción principal. Yo os tengo que decir que estamos invirtiendo muchísimo en estos últimos años en todo lo que supone aguas y estamos viendo que hay averías normales, que supone corte de partes muy parciales de la ciudad. Eso es porque está muy compartimentada la producción de agua. Y también objetivo importante es mejorar la evacuación de aguas pluriales. La zona de actuación es desde aquí debajo, justo en la roleta cristiano, hasta el cruce de General Gallaza con la calle Julio César, lo que supone unos 200 metros. Lo principal, digamos que es la asteria principal, la conducción de la asteria principal, haciendo el desfriurocemento, por si se produjo la ruptura, por cansancio de que tenía más de 50 años, con una nueva defundación dúctil de 300 milímetros de diámetro. Desdobamento de dicha arteria principal en dos tuberías de fundición dúctil de 150 a cada lado, donde irán las acometidas definitivas y otros eventos de la red. Renovación de las conexiones externas a esta obra y nuevas conexiones con la calle Palestillas, con la avenida Mercadal, o sea, con el paseo Mercadal y con la avenida Pilar. Evidentemente, renovación de todas las conexiones a los edificios, portales y locales, instalando nuevas llaves de acometidas. Esta obra no va a suponer que los que viven en la zona de las obras vayan a tener corta del agua, sino que se harán unas acometidas provisionales, de tal manera que se garantice el suministro para todos los vecinos durante la acción de las obras. Se van a poner también, se van a renovar las bocas en el río actuales y se van a instalar dos hidrantes de suelo para carga de camiones contra incendios. Se van a colocar también nueve ingornales a cada lado, los ingornales son las filas, para recoger las hojas pluviales que se conectarán a la red de saneamiento. Renovación de las rígolas, las rígolas es una especie de canal que hay pegado a las aceras por donde se conduce el agua, y al mismo tiempo se instalarán también las arquetas necesarias para el vallero de cierro. Y, lógicamente, por último, renovación del firme de la calzada, de la dorado, adecuándola al tráfico existente. Bien, como he dicho, se ha adjudicado a la CCR, entonces tiene dos semanas para presentar el proyecto, lo estudiarán los técnicos municipales, y una vez aprobado el proyecto, comentarán sobre eso. Plaza de ejecución son tres semanas. Bueno, luego diferentes subvenciones a clubes deportivos, las tenéis ahí, y luego a las peñas, por los concursos, diferentes concursos de fiestas, y la colaboración magnífica, como siempre, de las peñas. La Universidad de la Experiencia, que también, en el año 2012-2013, se me pagan 12.000 euros, y las programas de actividades, en las distintas jornadas de la Cazerilla, nos presentará Mónica, junto con la propuesta de la ruta turística que a la hora de luces. Por último, decir que Telefónica nos ha solicitado muchísimas veces la retirada de las cabinas. Yo supongo que no se usan apenas ya las cabinas, y les queda problemas de mantenimiento, y de roturas, siempre hemos hecho oídos sordos, pero, visto que nosotros no las retiramos, para coger Telefónica, nos van a retirar ellos sordos. Y las normales solitudes de vado, se aprueba. Muy bien, nada más. ¿Cuántas cabinas? ¿Cuántas cabinas? Dos. Dos. Dicisteis el último día que dos. Ahí me metará, yo creo que está donde la Cazerilla está, Ahí. Aquí se lleva el brazo. ¿O donde los juzgados? No, no, Dios, no sé.